Los comuneros del Frente para la Victoria vinimos hoy a la legislatura a escuchar que era lo que exponía el secretario Machiavelli en relación al presupuesto que se iba a asignar a las comunas y la verdad es que nos encontramos con lo mismo de siempre, con lo que el macrismo hace en relación a las comunas, que es ningunearlas, vaciarlas, mentirle a los vecinos, burlarse de las juntas comunales elegidas por el pueblo. La ley 1777 y la constitución de la ciudad de Buenos Aires establecen claramente que las comunas tienen que tener autonomía presupuestaria, quiere decir que el dinero que está en el presupuesto tiene que ir destinado a las comunas para que las comunas puedan resolver los problemas de los porteños, para que puedan podar, para que se puedan arreglar las veredas, para que las juntas comunales, que son las que saben dónde están los problemas, puedan arreglar los baches, mantener las plazas. Bueno, todo esto está negado por la postura del gobierno de la ciudad que en lugar de descentralizar el presupuesto hacia las juntas comunales lo concentra y lo centraliza en una secretaría para que lo maneje un secretario del macrismo que trabaja para Rodríguez Larreta y no se sabe qué pasa después con ese presupuesto. Ese presupuesto se gasta de manera arbitraria, no se sabe dónde va a parar, nadie lo controla. Entonces, la verdad es que es una burla constante la que hacen a los ciudadanos porteños y a los juntistas comunales cada vez que el macrismo hace una de estas maniobras para evadir el control y para evadir la participación de los ciudadanos de las comunas. La situación es que las comunas no tienen un presupuesto propio, en realidad no tienen una jurisdicción propia, por lo tanto no pueden gastar, justamente por lo que dice Camila, todo lo que se planifica, lo tienen que de alguna manera pedir autorización o permiso al Ejecutivo Central, a esa Secretaría de Descentralización. Quiere decir que uno no maneja el presupuesto propio, si bien es asignado una cierta cantidad de partidas, no lo maneja las juntas comunales, por lo tanto el gobierno local. De cualquier manera, ese presupuesto es pequeñísimo, es infigmo. En el caso de mi comuna, 24 millones. Machiavelli recién ha presentado un presupuesto para el año que viene de un total, de un bolo total de 908 millones. 908 millones para el área de descentralización, de los cuales menos del 40% va a las comunas, o supuestamente va a las comunas, manejado por él. El resto, el 60%, no sabemos, ninguno de nosotros, y la ciudadanía en general, en qué lo gasta. Es una caja negra que tiene el macrismo, y a ella no le rinde, obviamente con una falta de transparencia absoluta, no le rinde ni a la ciudadanía, ni a las juntas votadas por la gente, no le rinde cuentas. Con lo cual, venimos también a avisarle, de alguna manera, a comunicarle a los legisladores nuestra posición, sobre todo a los legisladores que están predispuestos a votarle ese presupuesto, a su propia gente, al PRO, y a los de UNEN. Es una barbaridad, y lo que hacen es, de alguna manera, estar en connivencia con esa situación.